Una chacarera, preparen las palmas, ¡vamos! Una chacarera, preparen las palmas, ¡vamos! No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, y bien tu voz la suelta ya, se la lleva el viento, y bien tu voz la suelta ya, se la lleva el viento. Siempre de corazón, o alguna chacarera, en cada quien me vaya, y que con ella muera, en cada quien me vaya, y que con ella muera. Otra. No quiero estar mañana, crucificada y triste. No quiero estar mañana, crucificada y triste. El hueco de tus manos, blanca como el azúcar, perdí los desengaños, novelas a verguras. La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores, de algún récord hiciste, la miel de tus amores. Siempre de corazón, o alguna chacarera, déjame que me vaya, y que con ella muera. Déjame que me vaya, y que con ella muera.